...para ver la relación de la deuda con el Producto Interno Bruto. ¿Cómo está el Producto Interno Bruto? Para poder solventar la liquidez de la deuda. Por eso es que está bajando, porque está manteniendo el tipo de cambio cuasi constante o cuasi similar. Si yo sigo el modelo, me estoy dando cuenta que tengo que recurrir a modelar vía de logaritmos, que es lo que generalmente se llama maquillaje legal o encaje legal en los bancos centrales. Y el banco central, al ser un ejecutor de la política económica, nos va a poder indicar si existe o no evidencia fractal. Cuando hablo de fractales, me refiero al comportamiento asistótico del mercado. Todo aquello que permanece roto. Y en cuanto a política de precios Bolivia, pues sí hay presente evidencia fractal.